En que yo te reconocí, si volvieras a besarme, como la primera. Y el primer sencillo que se llama Hoy, vamos a conocer acerca de este tremendo proyecto musical y un poquito más acerca de su carrera. Así que buenos días, Raira, ¿cómo está? Bien, encantada de que hayan tenido la gentileza de invitarme aquí. Claro que sí, para mí es un verdadero honor. La conocemos por muchísimos años. Aquí en Tampa siempre la hemos conocido. Se ha destacado como una gran pintora. Tiene fama de eso. Y ahora veo que está incursionando de lleno en el mundo de la música, aunque anteriormente, con Puli Sequeira, habían grabado varios de esos temas. Háblenos un poquito acerca de esta faceta. Sí, era como un hobby, ¿no? Y entonces en eso Puli me ayudaba para yo tener el recuerdo de mis canciones. Él me lo grababa como el tremendo músico. Y también Ferrer, Roberto Ferrer, que me ha cantado las canciones también, las ha cantado muy bonitas. Y ese era el sueño mío, hacer un disco, pero nunca lo manifestaba, sino solamente me entretenía llamando a Puli, vamos a grabar esto, vamos a grabar lo otro. Para tenerlo yo para mí, como recuerdo. Pero mi yerno, que se entero que mi yerno es como un hijo. Tengo unos yernos fabulosos. No me puedo quejar. Soy una suegra muy agraciada. Qué bien, qué bien. Entonces él se ha gastado y ha trabajado y ha incursionado en esto del disco este para hacerme una producción bien completa, que fuera con orquesta. Y no sé cómo él se relacionó con la Orquesta Sinfónica de Miami. Y en Criteria, que él tiene relaciones con esta señora Diana Rodríguez, se relacionó con ella y le dijo el proyecto que tenía de hacer un disco para mí, que fuera con toda la orquesta. Exacto. Esto, Criteria, estos estudios, es uno de los estudios musicales más importantes que tenemos en el país. Hayan grabado las estrellas más grandes de la música. Y la compañía se llama Hit Factory, la fábrica de los éxitos. Y entonces, imagínese usted. Una semana estuvimos allí. Exacto. Entonces, contrataron a la Orquesta Sinfónica de Miami para acompañar a todas sus grabaciones. ¿Cuántas canciones esto, bueno, son 10 canciones las que están en el álbum, ¿verdad? Sí, en el álbum hay 10. ¿Cómo se escogieron estas canciones? ¿Quién las seleccionó? Bueno, yo las seleccioné. Sí. ¿Cuántas composiciones tiene Raida en total? ¿Sabes que no te sé decir ahora de momento, pero yo creo que debo tener como 30 y pico o algo así. Exactamente. Vamos a enseñar a Raida para que puedan ver la, ok, para que puedan ver ahí exactamente la producción. Sí, las seleccioné las que tienen más historias de mi vida, como la auto ausencia, cuando mandaron a mi esposo para la agricultura allá en Cuba, y que pasó tanto trabajo y se me puso tan malito. Y yo entonces le escribí las canciones. No, yo sé que está emocionada, pero ¿cómo se sintió usted cuando escuchó estas canciones con esos fondos musicales tan preciosos? Oye, esos arreglistas. ¿Quién les hizo los arreglos a esas canciones? Bueno, hubo dos arreglistas. Randy, le tengo que preguntar, Randy Marlowe. Ajá. Es uno que también tiene premios y el otro es... Ganadores de Grammys. Dos, no me acuerdo el apellido. Sí, pero ganadores de Grammys. O sea que este CD, este proyecto musical posiblemente sea nominado para un Grammy por la calidad que tiene. Esto de música, canciones. Y los músicos, los arreglistas. ¿Quién interpreta las canciones? Una muchacha que se llama Lilian García. Nosotros nos mandaron, este muchacho que está produciendo el disco, que es Sebastián Cris, nos mandó una muestra para que oyeramos la voz. Nosotros no conocíamos a las personas que cantaban, pero todo el mundo coincidió que esa Lilian le daba el alma que yo verdaderamente puse en mis canciones. La otra cantaba muy bien y tenía muy buena voz, pero no tenía el feeling. Y esta muchacha Lilian le da el feeling que todos mis hijos, mi familia y todos que conocen mis canciones de siempre, dice, esa es la que la canta como es, como tú lo verdaderamente sentías en la canción. Y vamos a presentar ahora, a continuación, el video de la canción Hoy, que es el sencillo del disco. Yo le quiero felicitar, le deseo muchísimos éxitos. Estoy seguro de que esta producción va a estar nominada para un Grammy. Para nosotros es un verdadero orgullo y honor tenerla aquí. No sabe cuánto la admiramos. Usted es parte de la cultura hispana de la Bahía de Tampa y de Cuba. Muchas gracias. Y de verdad, tiene las puertas abiertas aquí en Mira TV y Buenos Días Latino para cada vez que quiera venir a presentarnos su música y su arte. Muchísimas gracias. Es un honor para mí también. Igualmente. Y prometemos visitar su casa.